¡Buenos días, familia! Hoy es viernes... 2 de junio. Oigan, y adivinen qué. Estoy haciendo mi maletita que está por ahí, para irnos a la playa. Sí, ya me puse mis pulseras así como que de playa. Porque estas siempre me las quito para grabar, para que no se vean así como que... Mis manos feas. Pero siempre me las quito para grabar. Oigan, y ahorita que está haciendo mi maleta, está como que, ok, sombrero, bla, bla, bla. Lo que no se nos puede olvidar, oigan, es bloqueador. Para el cuerpo, pero para la cara también. Entonces, no más, les quería decir que... Vamos a ver si me lo puedo poner así. Un poquito aquí. La neta es que creo que con lo que me puse, me va a alcanzar muy bien. Oigan, de verdad, pónganse bloqueador siempre, no nomás cuando vayan a la playa. Es súper importante. Así una capita delgadita. Y, oigan... Vámonos. Oigan, ya vamos a en el carro y ya vamos a pasar por la carro. Buenos días. Familias, sabían que hoy es el día nacional de la dona en Estados Unidos. Vean todas las donas tan ricas que están aquí. Estamos en el súper, oigan, comprando todo lo de... Todo para poder irnos a ir aquí. No, yo tengo mi listita aparte. ¡Suporte! Oigan, pues ya está en el asiento. Ay, sí, el carbonito. Claro, la cerdita está fun. ¿Qué estás haciendo de comer? Marlin. Ay, qué emoción. Y la cara, oigan, va a picar el queso. ¿Para qué es el queso? Para hacer quesadillas de mar. Yum. Familias, yo ya puse mi cafecito de la tarde. Ah, pues es que no les he dicho que ya llegamos. Ya llegamos, oigan. Déjenme, voy a apagar aquí porque si no nos van a... Nos van a banear el videíto aquí, ya. Vean qué cool. Todavía, oigan, está puesto el seguro, entonces me he podido salir encerrada. Pero ahorita ya vamos a salir. Vean qué cool. Estamos experimentando. Con el queso. Con el queso, a ver si está bueno. Consume local. A ver, pruébalo, pues. ¿Está bueno? ¿Sí? Sí. Saca la chamba. Saca la chamba. Saca la chamba. Van a hacer, oigan, quesadillas rellenas de esto. Y luego va a tener aguacate. ¿Verdad? Se llama magia. Sí, explícanos. ¿Qué es el mar? Sí, explícanos. Es atún ahumado para empezar. Ah, no, es atún. Es atún ahumado. Oigan, no es marlin. No es marlin. Sí lo venden, pero es más caro. No, marlin es pescado. Ah. Es un pez. Es un pescado. Pez es cuando está en el mar. Pescado es cuando está muerto. Oigan, y vean esta taza, ¿saben a qué me recuerda? A la taza que me compré. Me recuerda a la taza que me compré cuando fuimos a Hershey's, oigan, ¿se acuerdan? Que fuimos de road trip. A Tilesia. Se parece mucho. Vamos a grabar la reacción de que a la Karo le gustó su casedilla. Vamos. 10 de 10. Ok. Estamos listos. ¿Ya? Ya. La Karo dijo 9 de 10. ¿Tú qué dices? Es cierto, la Karo dijo que te habían quedado muy mal. ¿Y tú, Magda? Era una broma. La, va, la. Yum. Uy. Yum. Ah. Y. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a escoger este azul que está súper bonito con las letras moradas. Oigan, ¿les gusta esta combinación? O... Uh, rojo. Uh, rojo con blanco. ¿Azul con azul? La magdalena escogió esos dos azules. Muy bonita. Like. Un experimento, oigan, entonces ya ni sé qué color quedó cada cosa, pero bueno, vamos a hacer un experimento de ponerle muchos colores a ver cómo queda la situación. Miren, oigan, así están quedando. Pero vamos a escoger mejor con mi sombrero. ¿Ya se ven las letritas o todavía no? Miren, qué bonita. Ay, me está encantando. Está muy cool. Sí. ¿Te vas a hacer una tú también? No. ¿Por qué? Porque sí. Sí, ok. ¿Ya? Oh. Ay, oigan, miren qué bonita. No se ve contra la luz. 50, va. Yay. Reve. Uh, uh. Ok. Tú eres 50 ahí. Muchas gracias. Me encantó. Está bien padre. Ponemos la bandera de Estados Unidos. Sí. La Karo quiere otra. De un color, de muchos colores. De un color se ve bien padre, pero también de muchos colores. Se ve cool. Pero si me compro un color sería feo. Sí, ese azul está padre. Está padre. Sí. Me da esa también con todo. También vengan, me compré esta para el pie. Vean qué pare. Uy, va a ser roja. Roja. ¿La guardaste? Sí. Los peores hot cakes del mundo. Vean qué bonito amanece el día de hoy. Vean qué bonito. Ah, ah, ah. ía. ¿La guarda catalana? Gracias.